Somos Iglesia Cristiana en Almendro. Fe, Oración y Servicio. Bueno, la semana pasada estuve haciendo un recuento de las cosas que simbolizan el antiguo pacto, el Evangelio, ¿sí? Cosas que son sombra y figura. ¿Qué es la sombra y figura? Cosas que figurativamente quiso exponer Dios, pero que ellos no entendían qué estaban haciendo. Entonces, antes de que usted crea un excelente carro, un ingeniero tiene que hacer, ¿qué? Un modelo a escala. Entonces, la Torá, en pocas palabras, así de pronto algunas personas se molestan o se ofendan, sobre todo los judíos, la Torá es un modelo a escala de lo que vendría a ser el Evangelio. No tiene sentido de que la Torá sea otra cosa sin un modelo a escala, porque entonces podríamos decir que la Torá es superior a Cristo. Jesucristo en Hebreos capítulo 1 dice que Dios, hablando de muchas maneras y de muchas formas, antiguamente a través de sus siervos los profetas, hoy habla a través de su Hijo Jesucristo, quien es el autor y el consumador de un nuevo pacto, ¿cierto? También se hace superior a los Los Ángeles y dice que ya no hay más revelación. Y después de él, es mencionado a los héroes de la fe. ¿Y esto por qué? Porque los héroes de la fe del antiguo pacto tuvieron una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad era mostrar el modelo a escala. Entonces, cuando yo le digo esto a usted y usted de pronto ha militado en una iglesia de la prosperidad, usted va a chocar con esto. O si de pronto usted, por ejemplo, en el caso de una persona que está hoy acá, de pronto no tiene conocimiento, de pronto bíblico, en algunos aspectos, que eso no está mal. El tema es que usted, para usted también va a ser raro escuchar esto que le voy a decir el día de hoy. Pero la Biblia es hermosa. ¿Por qué? Porque la idea es mostrar a Jesús. La idea jamás fue introducir al pueblo de Israel en una tierra para que ellos fueran felices y gobernaran y fueran maravillosos y para que todo el mundo se sometiera a los pies de los judíos. Eso es lo que creen los judíos que ellos merecen. Pero lo que merece el pueblo judío, según la Biblia y según lo que yo leo en los libros de los profetas, ni siquiera el Nuevo Testamento, ¿qué merece el pueblo de Israel? Morir. Como toda la humanidad. Entonces, ¿Dios qué hizo? Elige un pueblo insignificante, elige rey insignificante, personajes insignificantes, para a través de ellos mostrarles a ese entonces, a ese pueblo, mostrarles a su hijo, mostrarle la voluntad de Dios. O sea, Dios es un Dios bondadoso. ¿Y Dios qué desea? Dios desea mostrarse, darse a conocer. Pero si las personas no vienen al banquete, si no vienen a él, pues obviamente, difícilmente lo van a conocer. Como en la actualidad, si hay personas que no leen la Biblia, pues obviamente no le van a conocer. La Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, que hasta el sol de hoy tiene vida. ¿Y qué es eficaz? Que cumple con un propósito y que ese propósito se cumple. O sea, que verdaderamente lo que dice ahí, se cumple a aquella persona que la practica. En 2 Timoteo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Qué tenía el apóstol Pablo en su mano? ¿Tenía los evangelios? ¿Él sabía que las cartas que él estaba escribiendo en ese momento, como la carta a Corintios, Romanos, Gálatas, iban a ser doctrina en la actualidad? No, él se está refiriendo a la Tanaj. Torah, Nevin y Keturin, Reyes, Profetas, Escritos, que es el compendio del Antiguo Testamento. Ese es el Antiguo Pacto. O sea, desde Génesis hasta Malaquías. Entonces, cuando inicia Mateo hasta Apocalipsis, inicia el Nuevo Pacto, ¿no? El Nuevo Testamento, que es desde Mateo hasta Apocalipsis. Entonces, lo que tenía el apóstol Pablo para decir que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿qué era? El Antiguo Pacto. Entonces, la intención del apóstol Pablo era, para mostrar al Mesías en el Antiguo Testamento. Y hoy finaliza ese estudio, lo conmigo con mucha satisfacción porque hay personas que me han hecho preguntas y que verdaderamente he visto que hay algunos resultados. ¿Por qué? Porque lastimosamente las iglesias de hoy hacen algo simbólico, algo teatral, o sacan fábulas, o sacan motivaciones de textos del Antiguo Testamento, cuando nunca el Antiguo Testamento se trató de los hombres. Si te gustó este clip, te invitamos a ver la prédica completa llamada El Profeta Elías y la Tierra Prometida. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook, como Iglesia Cristiana El Almendro. Instagram, El Almendro Iglesia. YouTube, Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok, Iglesia El Almendro.